Desde el 20 de octubre al 5 de noviembre, en Santiago de Chile, se realizarán los 19 Juegos Panamericanos. 176 deportistas conforman el Team Ecuador, que entre ellos tenemos campeones olímpicos y mundiales. Hoy el gobierno nacional en el Coliseo Abel Jiménez, en Parque Samanes, despidió a los atletas que nos representarán en esta cita deportiva. Bueno, gracias a Dios, llevo un récord bueno, ahora en Juegos Bolivarianos, ahora en Juegos Sudamericanos. Entonces, sigo entrenando con la misma convicción, la misma fe y la misma fuerza para, Dios mediante, volver a conseguir un oro otra vez en estos Juegos Panamericanos. La delegación tricolor de a poco va llegando a Chile para las competencias que inician este 19 de octubre con las preliminares de boxeo. El 20 de octubre será la inauguración en el Estadio Nacional. Y ahora tengo la oportunidad de ir a representarlos en dos pruebas, bueno, en cuatro pruebas, y entonces me siento muy feliz y orgullosa. El propósito de la delegación tricolor es buscar y romper el récord de 32 medallas conseguidas en la cita de Toronto 2015. En la Plaza de Banderas de la Villa Panamericana se realizó el izamiento de los símbolos patrios de los 41 países participantes, informó Antonio Reyes.